hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rinoceros bienvenidos a rino designer el día de hoy por fin vamos a empezar este modelo si eres nuevo en el canal si no te has suscrito te comento hace como un mes más o menos hice una encuesta de algunos productos creo que entre ellos está un control de ps3 estaba esta bicicleta y no recuerdo una cortadora de césped y no recuerdo qué más y con el resultado de la encuesta ganó una bicicleta y vamos a modelar esta bicicleta esta es mi bicicleta la tengo desde como 2009 más o menos 2008 por ahí y te voy a comentar algunas cosas primero obviamente no voy a desarmar mi bicicleta para hacer este modelo porque te comento esto hay algunas piezas que son muy complicadas de medir sin embargo vamos a hacer esto con todas las medidas posibles todas las medidas ya saben que en este canal no modelamos prácticamente nada a mano todo lo hacemos con medida este sí es medelado paramétrico va a haber alguna que otra cosilla que la hagamos a mano pero ya lo íbamos por ahí viendo a otro punto es que si quieres comprar este modelo va a estar por ahí disponible de hecho cualquier modelo que tú veas en mi canal puedes adquirirlo conmigo por si quieres por ahí ahorrarte todo este trabajo y por último quiero comentar el tiempo de modelado no sé cuánto nos vamos a tratar a tardar en cuanto divida este modelo pero tiempo de trabajo del puro modelado tengo como 10 horas e hice un render les voy a mostrar aquí muy rápido vean estos renders son en keyshot cada uno se tardó bueno en configurarlo me tardé como cinco minutos y en hacer el render como que será este un minuto tal vez minuto y medio hice como cinco así es como se ve mi bicicleta no le puse calcomanías pero creo que es lo de menos bien así es mi bicicleta le faltan en nada más las calcomanías aquí aquí enfrente y también tiempo de trabajo me tardé bastante en lo siguiente vean déjenme ver cuál es no atrás este es el realizado en birra y aquí un reino a este tiempo de render tiene como bueno más bien o sea lo que configure materiales y en lo que hice el renderizado tiene como tres cuatro horas pero por qué porque aquí en birra pues haces los materiales colocas tus iluminaciones a mí me agrada más de esta manera este sin embargo ahí depende de cada quien no porque le mostré el renderizado de esta bicicleta y el de keyshot a dos personas que no conocen de diseño y les gustó más el de acá tal vez sí porque lo puse en la calle o algo por el estilo pero yo sirvió una diferencia en cuanto a los materiales en cuanto a la calidad sin embargo así es como te puede llegar a quedar tú tu modelo y habiendo comentado todo esto vamos a comenzar chequen aquí está mi modelo en el comento vamos a tratar de tener exactamente las mismas capas que yo las vamos a ir haciendo poco a poco me activar aquí una vista no se en render ver si bueno estructura alámbrica tiene bastantes entidades de hecho déjenme ver cuántas tiene tiene bastantes 284 curvas 15 superficies y 1242 por las superficies precisamente por ello es que tarda un poquito en girar y demás además de que estoy grabando bien primero necesitamos un nuevo documento objetos pequeños centímetros aquí en la vista derecha vamos a hacer una polilínea vamos a venir aquí a poliline vamos a hacer una línea de 75 centímetros aunque después la vamos a recortar de 72 la vamos a hacer con un ángulo de 320 eso va a hacer que nuestra línea quede de esta manera así luego vamos a hacer una elipse desde centro iniciamos aquí en este fin de abertura le vamos a dar 1.25 así y de abertura le vamos a dar 3.5 nos debe de quedar lo vamos a clicar y nos debe de quedar de esta manera así de esta vamos a hacer una copia lo vamos a hacer desde el en que está aquí hacia el midpoint que está acá ahí tenemos nuestra copia cerramos comando y esta entidad esta elipse la vamos a transformar vamos a hacer esto vean puede ser una escala solamente en un de escala escala donde desde la parte media desde el centro hacia el cuadrante este va a medir 1.35 vean va a ser ligeramente más grande ahí lo vamos a clickear luego vamos a hacer un elipse más lo vamos a hacer en la parte de aquí abajo en este fin también todos los comandos que tú veas los voy a dejar en la descripción seguramente ya subí un vídeo explicando cada uno de ellos este va a ser de 1.25 hacia acá y de altura le vamos a poner 1.8 así lo clickeamos hacia arriba hacia abajo da lo mismo y aquí vamos a hacer un barrido voy a hacer un barrido por un carril vamos a ir de una vez construyendo esto no va a ser del todo así de largo porque vamos a hacer unos cortas ahí ya estuvimos ahí considerando ciertos detalles voy a que aceptar y tendríamos por el momento esta entidad vamos a activar aquí el sombreado tenemos esta tubería aquí en la vista derecha vamos a hacer una línea de 14 unidades 2.45 va a ser mi ángulo lo voy a poner hacia acá abajo ahí ahorita vamos a referenciar esto lo vamos a colocar donde debe de ir luego vamos a hacer una línea a partir de este fin a 27 unidades a un ángulo de 320 vamos a poner aquí ángulo 320 luego vamos a poner una línea a partir de este fin de 27 a un ángulo de 340 así lo vamos a explicar ahí y también vamos a necesitar a partir de aquí una línea de 24 con un ángulo de 300 ángulo de 300 vamos a ver así así necesitamos esto de aquí aquí vamos a agregar un pequeño redondeo vamos a crear que un filet vamos a venir aquí a mí empalmar que está aquí de radio lo vamos a poner dos aquí y aquí que se redonde vamos a unir estos elementos y este de aquí vean lo vamos a mover para ver algunos pequeños detalles que vayamos a mover de la siguiente forma vean voy aquí a mover desde el fin que hay aquí hacia el nir lo vamos a hacer solamente una pequeña cosita hacia abajo ahí es aproximadamente dos unidades aquí vamos a ver lo único que vamos a necesitar de subir que va a ser lo siguiente este comando me gusta bastante que es multitubería lo voy a seleccionar me dice selección de las cosas para crear la multitubería necesitamos esto voy a dar un enter me pide lo que es un radio le vamos a poner 1.5 aceptamos nos debe de quedar de esta manera vean aquí vamos a acomodar estas entidades para esto vamos a mover manualmente me han acabado de ver que aquí tenemos algo incorrecto vamos a hacer esto esta identidad de aquí lo vamos a escalar vamos a hacer transformes que es que el wendy vamos a escalar desde el centro hacia el cuadrante y va a medir 1.8 ahí y también vamos a escalar en otro sentido vamos a hacerlo desde el centro hacia el cuadrante de aquí y este va a medir 3.5 ven aquí vamos a hacer una copia de esta entidad lo vamos a hacer desde el centro de aquí activamos mirar y lo vamos a llevar por aquí más o menos a la mitad de este sector y también voy a seleccionar esos elipses y mi línea y la vamos a llevar hacia acá solamente la vamos a llevar aquí en la parte interna por ahí está bien ya que lo tenemos desplazado hacia acá de lo que estamos buscando es que haya una pequeña intercesión de este lado vamos a hacer un barrido por un carril carril curva curva y lo demás también no estoy aquí vamos a aceptar así esta reducción es la que estamos buscando a ver una ampliación y luego una reducción aquí vamos a hacer un trim para esto vamos a venir a subir yo creo que de una vez venimos a convertir objetos a nerves eliminar original le decimos que sí y un enter vamos a tener ya esta entidad que es una superficie y podemos venir ya a nuestra barra estándar para terminar la parte interna vamos a terminar esa parte interna y ya tendríamos aquí nuestra intersección muchas de las uniones que tiene esta esta bicicleta es por mediante por soldadura entonces va a haber muchos lugares o algunos en donde tengamos este tipo de uniones luego vamos a hacer aquí también una línea de 35 con un ángulo de 5 vamos a colocar así aquí vamos a hacer una elipse de este lado en ese fin ya podemos activar nuestras referencias aquí este va a ser de 1.3 hacia acá y hacia arriba le vamos a dar 4 unidades así vamos a hacer también un barrido por un carril ahí de aquí hacia acá ok aceptamos esta entidad lo vamos a mover con todos estos vectores hacia esta parte de la izquierda lo que vamos a hacer es que hay una pequeña intersección así y de hecho como vamos a saber hasta dónde más o menos lo que va a salir es de 31 30 unidades por ahí así más o menos como lo hacemos dimension linea dimension de aquí hacia acá debe de haber más o menos 31 unidades dan 33 lo podemos llevar todavía hacia allá dos unidades más lo vamos a mover dos unidades hacia allá ahí está perfecto más o menos y también vamos a hacer aquí un train vamos a seleccionar esta entidad terminamos aquí igual vamos a tener aquí y aquí lo que nos interesa es que haya esta intersección y por el momento vamos a tener esta base este acto yo creo que ya lo podemos suprimir y también todos los vectores que vamos teniendo ahí los vamos a cambiar una capa vamos a hacer una capa que se llame referencias yo siempre pongo mis referencias en una capa de color verde como lo hacemos seleccionamos todos los vectores y le decimos change ahora ya todos los vectores van a estar ahí y cuando los queremos ocultar que nada más las ocultamos también a esta le voy a cambiar de color no voy a poner un color un tanto azul fuerte por ahí para que vayamos teniendo todo en una sola capa y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy pero yo siempre meλюсь estaré en cuenta y no me dices a la que sea libre y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy así que nada más a las clavos que ahora es que lo que es el vídeo de hoy es el vídeo de hoy en el vídeo de hoy en las